Si le gusta o no le gusta Mi chula me mata tonto en mis sentimientos manda Para todo lo que quiera, toda la última palabra Toma cumple lo que diga y de eso ya más no se habla Yo le conviré a mi chula y aunque me cuente la vida Mis palabras escrituras y lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo el cora y aquí también hay billetes Yo traigo como relique a polvo de la chupa rosa Por eso mi buena suerte a mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente yo cumplo con mi persona Yo le conviré a mi chula y aunque me cuente la vida Mis palabras escrituras y lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo el cora y aquí también hay billetes Quedamos compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!